Soria Soria, cuando miro los frescos naranjales cargados de perfume y el campo enverdecido, abiertos los cazmines, maduros los trigales, azules las montañas y el olivar florido. Guadalquivir, corriendo al mar entre vergeles y al sol de abril los huertos colmados de azucenas y los enjambres de oro para alivar sus mieles dispersos en los campos, huir de sus colmenas. Yo sé la encina roja crujiendo en tus hogares, barriendo el cierzo helado tu campo empedernido y en sierra se haría sueño, urbión sobre pinares, moncayo blanco al cielo aragonés erguido. Y pienso, primavera, como un escalofrío irá a cruzar el alto solar el romancero, ya verdearán de chopos las márgenes del río, darán sus verdes hojas el olmo aquel del duero. Tendrán los campanarios de soria sus cigüeñas y la roqueda parda más de un zarzal en flor. Ya los rebaños blancos, por entre grises peñas, hacia los altos prados conducirá el pastor. En el azul, vosotras, viajeras golondrinas que vais al joven duero, zagales y merinos con rumbo hacia las altas paraderas numantinas, por las cañadas ondas y al sol de los caminos. Alledos y pinares que cruza el ágil ciervo, montañas, serrijones, lomazos, parameras, en donde reina el águila, por donde busca el cuervo su infecto espoliario. Menudas cementeras cualsayos cenicientos, casetas y majadas entre desnuda roca, arroyos y ontanares donde a la tarde beben las yuntas fatigadas, dispersos huertecillos, humildes abejares. Adiós, tierra de Soria. Adiós, el alto llano cercado de colinas y crestas miliares, alcores y roquedas del yermo castellano, fantasmas de robledos y sombras de encinares. En la desesperanza y en la melancolía de tu recuerdo, Soria, mi corazón se abreva. Tierra de alma, toda, hacia la tierra mía por los floridos valles, mi corazón te lleva. Gracias. 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 Gracias.